Una presentación de categoría mundial fue la que se vivió este sábado 5 de marzo en el estadio municipal de la comuna de Lota en el cierre de la temporada estival año 2016 que contó con la participación de 5 paracadidistas del ejército de Chile. La comuna de Lota La comuna de Lota Estamos realizando un reconocimiento en la zona en la cual vamos a aterrizar con nuestros paracadidas y vamos a abandonar un helicóptero, en este caso vamos a saltar desde un helicóptero a 7000 pies de altitud desde esta zona. Vamos a volar, que es el sueño de toda persona, unos 15 segundos para después abrir nuestros paracadidas y aterrizar en este estadio y saludar a la gente de Lota. Y por supuesto lo hacemos con cariño, pensando en nuestros niños fundamentalmente y con esto encerramos la temporada estival, ya empezaron las clases, en fin, ya cambian, hay otras etapas de nuestra accionar como comuna, así que una invitación cariñosa mañana, sábado a las 2 de la tarde, a toda la comunidad, las mamás, con los niños a presenciar estos saltos, no es cierto, de los paracadistas de nuestro ejército. Juegos inflables, pintacaritas, baile entretenido y zumba fueron algunas de las actividades que se realizaron este sábado durante el cierre que pretendió entregar diversión gratuita a todos los lotinos y lotinas. ¿A quién viniste a ver hoy día? A los militares. A ver a los militares. A los paracadistas. A los helicópteros. Está súper bueno que haga eso porque a los niños les interesan esas actividades que hayan aquí en Lota, que se vean las cosas que se hacen. Yo vine con ellos dos. ¿Cómo te llamas? Matías. ¿A quién te inviste a ver hoy? A los paracaidistas. ¿Qué te parece que el alcalde traiga los paracaidistas para todos los niños? Muy bien. Me parece muy buena iniciativa para los niños sobre todo porque ellos son los que más disfrutan con estas cosas. Me encuentro muy bueno, si los niños igual se pueden motivar para adelante, es un futuro que es lo de ellos, ¿no? Muy buena iniciativa del alcalde. A los paracadistas. ¿Sí? Sí, se tiran un paracaídas y uno de los costos de arriba. Hola, ¿cómo te llamas? Christopher. Christopher, cuéntame, ¿qué te parece que traigan a los paracaidistas hoy día en Lota por primera? Genial. ¿Por qué? Porque va a ser una emoción emocional porque nunca he visto a una persona que se diera de paracaídas del cielo. ¿Verdad? ¿Verdad que son del ejército de Chile? Sí, sí, ahí había helicóptero. Sí, estoy muy emocionado. Me parece extraordinario que Patricio Marchay traiga a este nivel de paracaidistas, sobre todo que a todos nos gusta la forma de ser chileno y de todo militar. ¡Verdad! 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 ¿Habías visto antes? No. Gracias, alcalde, por traer al ejército de Chile. ¿A quién viniste a ver tú hoy día? A los soldados. ¿Qué te parece que van a caer en algunos minutos más del cielo muchos soldados con paracaídas? Sí. ¿Estás emocionada? Sí, mucho. Gracias, alcalde, por traer los soldados aquí en Lota. Ana María, ¿qué le parece que el alcalde traiga esta iniciativa a los niños, principalmente con el ejército de Chile en paracaídas? No, súper bueno, súper bueno. No, se pasó. Y la pretensión para los niños también, para uno, pues. Así que, nada que decir, todo bueno. Sí. No, porque él siempre está pendiente de los niños, de los niños y los del adulto mayor. De eso no hay nada que decir. Hola, ¿cómo te llamas? Martín. ¿A quién viniste a ver hoy? A los militos. Oye, ¿y estás emocionado? Se van a tirar en unos minutos más desde el cielo. Sí. ¿Muchas ganas? Sí. ¿A quién viniste, Veroita? A los paracaidistas. Gracias por mucho traer los militares a Lota. ¿Cuál es su nombre? Muy bien. ¿Qué le parece que el alcalde traiga este espectáculo a los paracaidistas de Chile aquí, que sea totalmente gratis, principalmente para la familia? Bonito. Bonito la iniciativa de él, bonito. Y de toda la gente en realidad, porque no solamente de él, sino que la gente que viene más atrás de él igual, lo apoya. Bien por él, bien por la municipalidad de Lota. Porque igual, algo de esto le hace falta a los niños con Lota. Uno igual queda más tranquilo y ve a los niños que sonrían, lo que es bonito. Estupendo. Yo creo que, bueno, ellos tienen un programa en la PED que se llama La Felicidad de Lota, Nace por los Niños. Y qué mejor que esto, que los niños puedan ser felices y disfrutar de un espectáculo que no se ve todos los días. Bueno, Dios con chacalco, entretenido, para la familia, venir a disfrutar con los niños, pasarlo bien. Para los niños que se diviertan más que nada, para los niños que se diviertan, que estén... O sea, es bueno lo que hace don Patricio. Y que siga haciendo cosas para las personas de la comuna, para los niños, para las mujeres, para el Día de la Mujer, para todo en realidad. Bueno, súper bonito para los niños es lo más importante. Pues yo como vengo de Santiago igual, algo súper bonito para él, para que vea, porque igual no ha visto nunca los helicópteros y nada de eso. Es una iniciativa muy bonita que está haciendo la Municipalidad de Lota, primero que nada. Darles las gracias, en este caso, a Aparecia Marchand, por lo que está haciendo, como despedida de verano a los niños chicos, y esto más que nada. Y yo creo que este es un evento que no ha sido nunca visto por parte de Lota. En Viaje de Z es paracaidista del Ejército. Es algo innovador, que nunca se ha visto en Lota. Es algo maravilloso que está haciendo. A pesar que aquí en Lota todos sabemos que existen pocos recursos, pero igual se está moviendo para agradecerle a los niños, porque según él dice que ama a los niños. Y es bueno esto. De que los niños que aprendan cómo a volar así, y para que se divierten. Alice, ¿qué te parece que el alcalde traiga este tipo de espectáculos totalmente? Genial, genial. Es la primera vez que lo veo. Es que yo era de nacimiento, y ahora me sorprende, de verdad. Era súper creativo, lindo para los niños sobre todo. Y un día sábado venía familia espectacular. No, señor. ¿A quién vienes a ver hoy día? A los paracaidistas. Estaba emocionado, hasta los pocos minutos de llegar. No sé, estaba jugando a la pelota, pero creo que puro lleguen. ¡Marín! Sí. Creo que es una instancia donde la familia puede participar, los niños sobre todo. Así que no, feliz. Traje a mis hijos, a mis dos hijos, por una vecina, con su hijo, y está todo hermoso, todo precioso. Mira, para nosotros es un privilegio porque somos de Santiago, soy de Santiago. Entonces, me parece magnífico lo que hace el alcalde. Que bien por todos los lotinos, los felicito. Parece que es un alcalde que supera mucho. Y ojalá siga así. ¿Ya? Muy feliz de compartir con ustedes en todo caso. No, para los lotinos yo creo que estamos orgullosos de venir aquí a disfrutar una tarde, día sábado, una alegría. Yo ando con mi nieto y a pasarlo bien, ¿cierto? Entonces, estamos orgullosos de que le haga esto para la comunidad de Lota. Es bueno porque es una que le sirve a los niños y otra a la comunidad de Lota que cada día está creciendo un poco más. Igual es bueno, entretenido salir de la rutina el día de semana, trabajo todos los días. Entonces, igual es bueno para ellos, para que disfruten un rato. Matilda. Matilda, ¿a quién viniste a ver hoy día? A los paracaidistas. ¿Lo habías visto antes o no? No. La primera vez. ¿Con quién viniste a verlo? Con mis papás. Muchas gracias. Cientos de niños disfrutaron maravillados del espectacular salto realizado por los paracaidistas del Ejército de Chile. Aquí está. ¡Para Lota! ¡Para Lota! ¡Para Lota! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!